El próximo año va a comenzar el proyecto nuevo, asunto de desarrollo local, posiblemente tres componentes. Uno, dar aseguramiento de sostenibilidad del curso de OVOV o iniciativa de OVOV que ya tienen en Colombia. Y segundo, es la construcción de marca territorial, cómo vender departamentos o municipios con productos o servicios turísticos. Y tercero, Jaica Japón piensa que Colombia más avanzado sobre actividades OVOV. Con el proyecto OVOV se espera impactar a las comunidades en los territorios para que ellos puedan establecer uno de sus tesoros y asimismo puedan buscar otras formas de sostenibilidad económica en cada una de sus regiones. ¡Gracias!